Por culpa de una perversa fui a prisión Me abandonó, no llegó una carta de ella Tan siquiera vida lenta Creyó que tras las regas moriría Y se engañó, libre soy Por culpa de una perversa fui a prisión Me abandonó, no llegó una carta De ella, tan siquiera vida lenta Creyó que tras las regas moriría Y se engañó, libre soy Perversa y traicionera Siempre en domingo esperaba, creyendo que haberme iría Siempre en domingo esperaba, creyendo que haberme iría Y con su ausencia veía, que el público terminaba Así son bocó, que solo mamá llegaba A darme con su paciencia La más sagrada experiencia La más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una Que es la madre que ninguna, nos quiere con su paciencia Así son bocó, así son bocó Me enseñó mi cautiverio Que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio Que la maldita prisión No tiene comparación Más que con el semente Así son bocó, así son bocó Más que con el semente